Hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy desarrollaremos las biomoléculas. Las sustancias que se encuentran en la naturaleza se van a formar a partir de partículas pequeñas denominadas bioelementos. En la naturaleza existen una gran variedad de bioelementos. Estos bioelementos se denominan así porque son elementos de vida. Es decir, entre la materia existe un ser vivo o materia viva que presenta bioelementos o elementos de vida. La semana pasada hablamos justamente de estos bioelementos. Bioelementos como el calcio, el sodio, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Son algunos bioelementos que se van a formar o que van a formar a los seres vivos. Pero estos bioelementos se unen en diferentes proporciones y van a formar un tipo de sustancia mucho más grande. Estas sustancias que se van a formar por la combinación de los bioelementos se denominan biomoléculas. Una biomolécula puede ser una molécula de agua, puede ser un dióxido de carbono, puede ser una biomolécula que formará parte del cuerpo del ser vivo. Por ejemplo, como tus huesos, como tu piel, como tu cabello, como tus uñas. Y esa estrella es formada principalmente por biomoléculas orgánicas. Pero, ¿cómo se forman estas biomoléculas, profesor? Bueno, primero, antes de todo, tenemos que enfocarnos en dos tipos de biomoléculas. Hay las biomoléculas inorgánicas y las otras se denominan biomoléculas orgánicas. ¿Qué es una biomolécula inorgánica? De forma simple, una biomolécula inorgánica es lo que abunda en la naturaleza. Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno. El oxígeno, el oxígeno, vendrían a ser tres biomoléculas comunes que encontramos en la naturaleza y que se encuentran en abundancia. Si ustedes pueden observar, estas biomoléculas son pequeñas y simples, conformadas, por ejemplo, por elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Son los bioelementos que se van a combinar y formarán estas biomoléculas inorgánicas pequeñas y simples y que se encuentran en abundancia en la naturaleza. Estas biomoléculas, como pueden observar, inorgánicas, son indispensables en la materia viva, debido a que estos componentes pequeños van a permitir la supervivencia de los seres vivos. Estas biomoléculas inorgánicas están en constante movimiento hacia el interior del ser vivo. Aquí tenemos, por ejemplo, una planta que está incorporando bioelementos como el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono ha sido eliminado por este individuo que, al realizar un procedimiento denominado respiración, una actividad denominada respiración celular, este individuo va a incorporar el oxígeno y va a eliminar el dióxido de carbono, que finalmente va a ser utilizado por la planta en el proceso de fotosíntesis. La planta también requiere de moléculas de agua. La planta también requiere de moléculas de agua. Aquí tenemos a un individuo, por ejemplo, que está cultivando su plantita y requiere moléculas de agua. Aquí tenemos a una planta en su forma natural que está justamente incorporando agua por medio de sus raíces. Es decir, estos elementos como el carbono, como el dióxido de carbono, como el oxígeno, que son procesos de respiración y fotosíntesis de forma reversible, y así también como el agua, que son moléculas o sustancias que van a incorporarse al ser vivo para su nutrición, son los elementos, son las biomoléculas inorgánicas más importantes. También se han determinado sales minerales como biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, como el calcio que forma el hueso, también el calcio forma la parte del cuerpo de la planta, también el magnesio, y así sucesivamente, hay biomoléculas inorgánicas pequeñas, llamadas sales minerales. Estas son las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas, son aquellas que se van a producir, que se van a producir como resultado de la fotosíntesis. Estas biomoléculas inorgánicas, estas moléculas orgánicas, se van a generar, van a ser el producto de la fotosíntesis. Hay un organismo denominado organismo productor, y está conformado principalmente por la planta. Esta plantita va a incorporar el dióxido de carbono, que es una biomolécula inorgánica, va a incorporar moléculas de agua, como fue díndole aquí, agua. El agua está ingresando a la planta por medio de la raíz, va a incorporar biomoléculas inorgánicas, que a través, que a través, que a través de la radiación solar, va a producir biomoléculas orgánicas, como la glucosa, que vendría a ser una de las biomoléculas orgánicas, que se va a formar como resultado de la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un proceso importante en los organismos productores, y forma la base de la pirámide, de la pirámide, de la pirámide o cadena alimenticia, que se encuentra en la naturaleza. Entonces, esta es más o menos la forma como se van a desarrollar, o se van a originar, las biomoléculas orgánicas. Características de las biomoléculas orgánicas, profesor. ¿Y para qué sirven? Las biomoléculas orgánicas, que se van a formar en la fotosíntesis, son una variedad de cuatro biomoléculas importantes, que lo vamos a denominar en estos momentos. Las biomoléculas inorgánicas, que se van a formar de una manera común, o sea, lo más habitual, es que se formen moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa se convertirán en una molécula llamada glu, por ejemplo, el almidón o glucógeno. El almidón es una biomolécula que se encuentra en la mayoría de frutos. Por ejemplo, una papa, el arroz, la cebada, tienen justamente moléculas orgánicas de glucidos. Los glucidos. Los vegetales, las hojas, las hojas de un vegetal, presentan justamente otro tipo de biomolécula orgánica llamada lípidos. También las semillas contienen en su interior, contienen lípidos justamente que son importantes, como reserva energética para la planta, para la semilla, para que florezca, perdón, para que germine, pero también nosotros podemos incorporarla en nuestra dieta alimenticia. Tenemos ahí una de las semillas, por ejemplo, que tiene cantidad, gran cantidad de, una de las semillas que tiene gran cantidad de aceites, es el girasol. También tenemos a las moléculas proteicas, que están representadas, por ejemplo, por un tipo de alimento denominado, menestras, que tienen gran cantidad de proteínas. Tenemos allá lentejas, el garbanzo, hay una verdad, una gran variedad de menestras que se encuentran como parte de nuestra dieta alimenticia. Proteínas vegetales. Lo que he denominado hasta ahorita son moléculas orgánicas vegetales, pero también existen biomoléculas orgánicas animales, como por ejemplo, en las proteínas podemos hablar del huevo, podemos hablar también de la carne animal, en los glúceos podemos hablar justamente también, de algunos, en los glúceos vegetales, también tenemos, animales, perdón, no tenemos mucho, pero en los limpios, sí, es la grasa común, la grasa vegetal. En la grasa vegetal, tenemos por ejemplo, al cebo, también tenemos como tipo de grasa vegetal. Los pescados también tienen un tipo de grasas, grasas insaturadas, también es importante que ustedes lo conozcan, como tipo de lípido animal. Y los ácidos nucleicos son moléculas que se encuentran en el interior de nuestras células. Recordemos que el ser vivo está conformado de pequeñas partículas de vida llamadas células, que son el componente de un ser vivo. Tu cuerpo está conformado por partículas de vida llamadas células. Y estas células en su interior guardan información que nos va a permitir transmitir esa información hacia nuestros descendientes. Sí, todas las formas físicas, todas las características funcionales que presenta un ser vivo se encuentran en esta célula, en el interior de esta célula, y esa molécula responsable de esa información es el ADN, que es un tipo de ácido nucleico. Porque hay dos tipos, el ARN y el ADN, pero el ADN es el más importante. Entonces, de esta manera, hemos desarrollado un colorario de la forma como estas biomoléculas orgánicas, orgánicas y inorgánicas, se forman en una naturaleza. Vamos a resumir entonces todo lo que hemos aprendido hasta estos momentos. A través de esta imagen podemos ilustrar justamente cómo se forman las biomoléculas y cuántos tipos de biomoléculas existen. los organismos que producen energía se denominan productores. Los organismos productores, que forman la base de la cadena alimenticia, la base de la cadena alimenticia, estos organismos como las plantas, las algas, las bacterias, requieren de biomoléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, como el agua, que está aquí, como el agua. Estas biomoléculas inorgánicas, que son biomoléculas pequeñas, que son biomoléculas simples, que son biomoléculas que se encuentran en abundancia de la naturaleza, van a servir de sustrato para poder construir, para poder construir biomoléculas orgánicas. Esto de aquí es otro producto de otra biomolécula inorgánica, pero lo que se forma aquí en la fotosíntesis es esta biomolécula inorgánica, que lo he representado como un tipo de biomolécula orgánica que es la glucosa. Entonces, el resultado de la incorporación de agua, del dióxido de carbono, que son biomoléculas inorgánicas, va a dar como origen a una biomolécula orgánica como la glucosa. Este organismo productor entonces va a disponer de esta biomolécula orgánica hacia aquí, a los consumidores, que somos los animales, incluido el humano. Estos organismos, justamente como podemos ver aquí, este individuo, por ejemplo, está cultivando su plantita y aquí tenemos ya a un individuo que está cosechando su producto y este individuo que está cosechando su producto presenta una gran variedad de biomoléculas orgánicas. Aquí lo hemos representado como glucosa. La glucosa podría pertenerse al grupo de los glúcidos. Por ejemplo, si tenemos un vegetal como una papa, un tubérculo como una papa, este sería una molécula rica en carbohidratos o glúcidos. Tiene almidón. Si tenemos a la yuca, tiene almidón. Estos son glúcidos. Pero si yo quiero vegetales, vegetales o semillas, presenta lípidos. Vegetales o semillas presenta lípidos. Pero si yo ingiero, por ejemplo, semillas, semillas como menestras, estamos ahí hablando del garbanzo, de la lenteja, estas semillas o menestras presentan reserva de proteínas. Así como hay proteínas, así como hay moléculas orgánicas, vegetales, también hay moléculas orgánicas animales. Por ejemplo, las proteínas animal, tenemos ahí al pescado, a la carne de res, al huevo, a la leche. En los lípidos animales, tenemos por ejemplo, la margarina, tenemos también a la grasa animal, el cebo, tenemos ahí una gran variedad de carne de res, también tenemos carne de chancho, por ejemplo, también tiene grasa. Generalmente los cebos tienen gran cantidad de, las carnes de chancho tienen gran cantidad de grasa. Entonces tenemos este tipo de lípidos que es grasa animal. También existe otro tipo de molécula orgánica que es importante en nuestro cuerpo porque se encuentra porque se encuentra realizando funciones de actividades en nuestro interior. Esta molécula dirige las actividades en el interior de nuestro cuerpo, pero también permite transmitir esa información hacia nuestros descendientes. Estamos hablando del ADN. El ADN es un tipo de ácido nucleico que al igual que el ARN, el ARN va a colaborar con el ADN, pero el ADN es el más importante porque tiene la función de dirigir las actividades metabólicas así como transmitir esa información a sus descendientes. Ácidos nucleicos. Estas cuatro biomoléculas orgánicas presentan esa característica. Son producto de la fotosíntesis. Se ha observado que estas biomoléculas orgánicas son biomoléculas orgánicas mucho más complejas, son mucho más grandes. Tienen un esqueleto carbonado que les da esa característica de ser mucho más grandes que las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas están conformadas por pocos elementos, pero las biomoléculas orgánicas están conformadas por cientos o miles de elementos que les da esa complejidad que presentan estas biomoléculas orgánicas. De esa manera hemos desarrollado las características que presentan la biomolécula inorgánica y la biomolécula orgánica. Esto es importante que ustedes sepan porque ya va a ser como precedente para poder desarrollar esa práctica calificada que tiene en su libro y podamos desarrollarlo de una forma correcta. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos y pasamos ahora sí a la otra etapa de la práctica calificada. Ya, nos vemos.